¡Suscríbete al canal! Está guapetón, tiene barbita, ¿no? San Germán, pues está bien bueno ya de tener un animalón. San Germán, dicen, yo nomás sabía que en París. Exacto. En realidad me da igual, pero él es brasileño, está bien bueno y resulta con que este fin de semana sorpresa, que me lo acusaron de violación. Exacto. Terrible, 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 acusado de violación por una mujer. Pero él tiene las pláticas y creo que los whatsapps o los mensajes o algo así para comprobar que no es cierto. Sí, pero aquí la situación, fíjense nada más, fíjense nada más. Resulta que esta mujer, que también es brasileña, que está guapísima, bueno, de la cara no, no se ven las fotos, pero se ve un cuerpo extraordinario. Sí, espectacular. Sí, espectacular. Pero esta mujer que estaba en Brasil, resulta que entra a las redes sociales, empieza, yo me imagino que fue buscando, a lo mejor le gustaba o le gustan los futbolistas, sobre todo a saber, pero fue buscando, mandando mensajitos y resulta que Neymar le contesta. Y entonces empiezan a platicar, ya sabes, por el Instagram, así en privado y todo, empiezan a platicar. Neymar le empieza a decir quién es y ella le cuenta y así no. Se empiezan a gustar, empiezan a tener ligue. Le da él el WhatsApp, empiezan ya por WhatsApp a platicar y a decirse, ay, que no sé qué, y conforme pasaban los días y las madrugadas, pues sí, que le dijo Neymar, ay, y qué tienes ahí, ay, pues ahí. Pues tengo aquello. Y entonces Neymar le dijo, oye, ¿y cómo sé que eres tú? Que dice, y Leymar, porque le mandó una foto de las boobies, pero, pero, con escote, ¿no? No creas que hacía al aire. Ajá. Con escote, y le dijo, ay, ¿cómo sé que eres tú? Y le dijo, pues tú dime cómo te lo demuestro. Pues ponme, podemos, videollamada. No, no, videollamada no me gusta. Bueno, obviamente hablándolo en portugués, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo sería? En portugués, o, eh. Tú pones la cámara, no. Enseñame a las chiches, o cómo. No, eso es, ¿cómo puedes decir? O sea, ¿cómo? Pues así, ¿no? Sácatela, chiches. ¿Cómo hablan los portugueses? Esa es pendejata, no me gusta. ¿Cómo yo sé si eres tú? Ay, eso parece de acapulqueña. Le bajo la panza por un dólar. No. Brisa Celeste Arango, mis bellísimos amigos, amiga Legismari de Sabarino, Roma, Italia. Ay, bueno, en portugués y italiano. Saliste peor a Ramana. Legismari de Sabarino, Roma, Italia. Saludos. Mis bellísimos amigos, su amiga Legismari de Sabarino, Roma, Italia. Tienes razón. Ay, eso habla estupear el italiano. Tienes razón. Ay, tienes razón. Yo sono Jorge Carvajal. Enajotona. Eputana. Emamalona. Eculona. Bueno, entonces, que resulta que le dice, que le dice Neymar. Mejor hablemos en españolas porque en portuguesas, vale. La regamos. Que entonces le dice, ponte mi nombre. Y entonces, este, le... ¿Se puso Neymar? Que se puso, pone aquí. Así. Pero, pero, así se puso la chicha Neymar. Con un corazoncito. Con el marcador. Con un corazoncito y le mandó la foto. Entonces dijo él, ah, sí, sí eres. Y le dijo ella, ahora tú ponte mi nombre donde te alcancen las letras. Y entonces, fíjense nada más, que así siguió y se empezaron a mandar fotos y videos así ya provocativos, comprometedores. Porque ya saben que hicieron ellos. ¿Para qué le hacemos al tarugo? Claro. Los videos y las fotos. ¿Cómo lo hacemos nosotros, hermana? Ay, imagínate yo platicando con Neymar. Mándame, mándame tu polla y te mando, mis temas. ¡Ay! Yo nada más que me contestara. Me va a decir, ay, mejor nos vemos otro día. Yo nada más me contestara, ya iba y me venía sola. Bueno, y cállate, que le gustó tanto a Neymar que le dice, hagamos una cosa, mi amor. Vámonos a París. Te espero en París. Y le dijo la otra, ay, no tengo dinero. Ya sabes, siempre hacerse la sufrida. Pues, ¿qué le da dinero? Le mando dinero. Le mandó. En un Oxxo. Ay, no seas nada. Eso no se hace así, maní. Pues, déjame decirte, entonces lo mandó por HSBC, porque allá en Europa ya me di cuenta que también hay HSBC. Que no. Ah, no. Entonces. Se hace de otras formas. Ah, bueno. ¿Cómo? En avión privado. Bueno, y que entonces la hembra viaja a París. ¡Ay, qué perra, mi amiga! Y llegó al Hotel Sofitel de París, del Arco del Triunfo, maní. En Feramontes. Llega ella espectacular. Llegó en unos leggings entalladísimos. Como los que usamos tú y yo el sábado. En la marcha gay. En la marcha gay de colores. Fosforecentes. Entonces llega ella y empieza ya, que él no estaba todavía. Entonces ya le dan la habitación. Ella muy a gusto estuvo ahí en el hotel. Ay. Esperándose de una bañadita. Se puso guapísima. Se restregó todo. Pues iba a llegar Neymar. Por si llega Neymar. Que me meta el gol. Pues que llega Neymar. ¡Ay! Que pasaron todavía a cenar y luego ya subieron a la habitación. Suben a la habitación y Neymar le empieza a besuquear y a tonto tocar. Y estas son las que me habías mostrado. Sí, tómalas. ¡Ton! ¡Ton! ¡Ton tuyas! Le dijo. Y una estaba visca. Donde marcó el corazón. Dijo, es que aquí me lo pinté con el marcador. Traigo la marca del marcador. ¡Ton tuyas! Bueno. Y entonces, según dice ella, que después de que él empezó a besucar y le dio su chupadilla. Así ya sabes tú, que recorrió su cuerpo con la lengua. Que entonces Neymar se puso desesperado. De esas veces. Violento. Quítate que ahí te voy. Ya quería. Y que la tomó por la fuerza. Le quitó las bragas. Y ¡cuax! Me metió el gol. Gritó. ¡Gol! Que ya no alcanzó ni a decir gol. Ay, no más. No. No más. Nada más seducto. ¿Cómo Philly? Entonces era la Philly. Era la Philly. Y bueno, que tuvieron sexo. Pasaron la noche juntos. Al otro día se regresa a Brasil esta mujer. Y se siguen comunicando por el WhatsApp. ¡Obvio! Y después ya dice que la violó. ¡Ay! Fue con consentimiento. Y aparte, pues ya está viejona, ¿no? No es de 18 años. Entonces, y esta mujer lo está denunciando. Y por eso Neymar decidió hacer un video en donde mostró todos los WhatsApp, las fotografías. Ah, miren, les voy a enseñar una de las fotos. Obviamente no abuso de ella. Y si ya tiene que 25, 28, 30. Pues yo creo que no es. Ya sabe lo que va. Yo creo que mírenla, donde le escribió las letras Ney. Ney. Y le pone un corazón. Un corazón. Hermana. Miren aquí, miren. Déjenle el estómago a la mujer esta. Bueno, ese no es el estómago, es el de abajo. Mira, marcadísimo. Hermana, ya me di cuenta. Mira un video, ¿ya viste? Sí. Mira la tanguísima que traía. Tú traías un corazón pintado rojo también. ¿Acaso dirías tu hermana? O yo le preguntaría, ¿dónde te compras esas tangas, hermana? Exacto, miren nada más. Mira, mira el cuerpazazo. Sí, lo que sea de cada quien. Pero ahora, yo creo, no sé, digo, son cosas de abogados, pero a mi parecer no es violación. Más bien fue violento, ¿no? A lo mejor violento, pero violación. O sea, sí, sí. ¿Qué consentimiento? Si le voló hasta un cachetadón, pues sí fue violento, ¿no? Pero no, no la vio violó. Ay, cállate, ya nomás para terminar lo de Neymar. Bueno, pues saca esto para comprobar el que él no violó a nadie. Ah, pues ahora ya lo van a demandar por andar mostrando fotos íntimas a otra persona. Es lo que... No, bueno, uno nunca queda bien. Y si no hubiera hecho nada, hubieran dicho, claro, sí la violó. Sí la violó. Sonido. 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 Así, hombre. Sonido. 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 Gracias. Gracias.